Porque ustedes lo pidieron, sí, hace un montón, pero cumplo con mi palabra. Acá les traigo muchos datos sobre películas basadas en cómics de DC Comics, estrenadas en cine, aunque bueno, no todos los datos. Vamos a estar todo el día si es así. Si les gusta esta clase de contenido, denle un me gusta al video y suscríbanse si aún no lo hicieron y también compartan el video. Empecemos. Vamos con la primera película de todas. Porque obviamente descuento los seriales que salieron en cine en los años 40 y 50. En 1951 se estrenó Superman and the Mole Man, que funcionó como un piloto encubierto para la serie Las Aventuras de Superman, protagonizada por George Reeves, sin relación con Christopher Reeve. Originalmente Kirk Cullin iba a volver como Superman, pero pidió demasiado dinero. También esta es una de las tres películas de Superman en acción real, donde no aparece Lex Luthor. Las otras dos son Superman 3 y El Hombre de Acero. Seguimos con la película de Batman de 1966, conectada a la serie de televisión interpretada por Adam West. En esta película, César Romero, que hacía del Joker, se negó a afeitarse el bigote y puede verse debajo del maquillaje que usa. También la película incluye a cuatro villanos. El mencionado Príncipe Payaso del Crimen, el pingüino, el acertijo y Gatúbela, o Catuman. La curiosidad es que todos estos personajes volvieron a aparecer en The Batman en el 2022, aunque no en la misma escena. La adaptación de Superman de 1978 es considerada la primera gran película de superhéroes. Esta película se merece su propio video, así que les voy a dar un solo dato curioso. Según Roger Moore, sí, ese James Bond, él fue testigo de ver a Christopher Reeve entrando en la cantina de Pinewood Studios, vestido con el traje de Superman, sin notar el tipo al séquito de admiradoras que iba dejando atrás. Ahora, cuando Reeve entraba a la misma cantina, pero vestido de Clark Kent, nadie le daba bola. Así que esos anteojos hacen maravillas para ocultar la identidad de Superman. Para Superman 2, aparentemente Richard Lester, el segundo director de la película, tuvo que filmar una gran parte de la película para obtener el crédito exclusivo como director, sacando a Richard Donner, que ya había filmado como el 75% del metraje. Esto en lugar de filmar simplemente las escenas que faltaban de la versión de Richard Donner. Por eso hay dos versiones de Superman, la que se estrenó en cines de Richard Lester y la versión del director de Richard Donner. Normalmente se filmaban las mismas escenas dos veces y por eso los dos cortes son radicalmente distintos y también confusamente similares. Ahora bien, la escena de cómo Lois descubre la identidad secreta de Superman es mucho mejor en la versión de Richard Donner. Cuando hicieron Swamp Thing o La Cosa al Pantano en 1982, el director Wes Craven no conocía al personaje antes de que le ofrecieran el trabajo, porque no tenía acceso a cómics cuando crecía. Él dijo que estaban prohibidos por la iglesia en la que se crió. Sin embargo, encontró el concepto del comic book muy fascinante y después de leer la saga de Alan Moore sobre el personaje, no dudó en aceptar. Tres actores fueron los que se negaron para volver para Superman 3 después de que despidieran a Richard Donner en la segunda parte. Uno fue Gene Hackman, que hacía de Luthor, que ni siquiera fue incluido en la historia. Margot Kidder, o sea Lois Lane, vio reducido su papel a cinco minutos y tan solo doce líneas. Y originalmente, Christopher Reeve tampoco iba a repetir, por lo que los productores consideraron reemplazarlo con John Travolta, Jeff Bridges y Kurt Russell antes de contratar a Tony Danza. Aparentemente, Reeve aceptó volver con la condición de cambiar el guión o porque tal vez nunca creyó de que iban a ser capaces de hacer la película sin él. Ahora bien, de la película que sí terminó saliéndose fue Supergirl, donde tenía que hacer un cameo. De hecho, el único actor que repite en esa película que estuvo en las otras tres es Mark McClure, volviendo a su papel de Jimmy Olsen. A todo esto, la secuencia inicial de esta película costó un millón de dólares, lo que hoy serían unos tres millones de dólares. Y se ve así de horrible. Volviendo a Wes Craven, el director casi vuelve al mundo de DC para dirigir Superman 4, pero desistió por diferencias creativas con Christopher Reeve. Parece que el actor estaba tan subido al pony por haber coescrito la historia que tuvo bastantes peleas con Margot Kidder. Al final del día, se arrepintió de haber hecho la película, considerada como una de las peores del género. En 1989 se estrenó El regreso de Swamp Thing, y el actor Dick Durock se convirtió en el segundo intérprete en repetir su papel de protagonista en una película de DC, después de Christopher Reeve, obviamente. También fue la primera adaptación de un cómic en recibir la calificación de PG-13, justo un mes antes de Batman. Y por fin llegamos a la primera del Hombre Murciélago. A Robin Williams le ofrecieron el papel del Joker cuando Jack Nicholson no estaba al todo seguro si quería aceptarlo. Williams incluso aceptó el papel. Y ahí fue cuando los productores se volvieron a acercar a Nicholson y le dijeron que Robin Williams iba a tomar el papel si él no lo hacía. Nicholson finalmente aceptó el rol y Williams fue liberado del acuerdo. Este se sintió tan resentido por haber sido utilizado como cebo para atrapar a Jack Nicholson, que no solo se negó a interpretar al acertijo en Batman Forever, aunque algunas versiones dicen que lo volvieron a cagar en esa película, sino que también se negó a participar de cualquier producción de Warner hasta que no se disculparan. Por otro lado, Michael Keaton se consideraba a sí mismo un fanático de la lógica y estaba preocupado de que la identidad secreta de Batman fuera en realidad bastante fácil de descubrir. Así que discutió ideas con Tim Burton para disfrazar mejor al personaje, incluyendo el uso de lentes de contacto. Finalmente, Keaton decidió interpretar la voz de Batman en un registro más bajo que cuando interpretaba Bruce Wayne. Esta técnica se convirtió en un elemento básico en futuras adaptaciones del murciélago, fuera en películas, televisión o videojuegos. Especialmente las versiones de Kevin Conroy y Christian Bale. Para Batman Returns, el estudio quería que Burgess Meredith, el famoso pingüino de la serie del 66, interpretara al padre del pingüino en esta película, en la escena inicial. Pero una enfermedad le negó la oportunidad de aparecer. Y hablando del pingüino, De Vito aceptó el papel luego de una recomendación de su amigo Jack Nicholson, que había ganado más de 60 millones de dólares en concepto de taquilla con la peli anterior. Para Batman Forever, Warner quería a Two-Face o Dos Caras como el villano en la película, o al menos uno de los dos villanos. En la primera peli, Harvey Dent fue interpretado por Billy Dee Williams. Williams había aceptado el papel con el conocimiento y la expectativa de que Dent eventualmente se convirtiera en Dos Caras. El contrato que firmó tenía una cláusula en la que se reservaba el derecho de participar en cualquier secuela. Cláusula que Warner tuvo que comprar o pagar extra para poder contratar a Tommy Lee Jones. Eso en la jerga de Hollywood se conoce como pay or play. Cuando se le paga a alguien para que actúe o dirija, así lo termina haciendo o no lo haga. Y hablando de Tommy Lee Jones, el tipo no se llevó nada bien con Jim Carrey, a quien llegó a decirle que lo odiaba y también que odiaba sus películas. Batman y Robin también es una película que se merece su propio video. Así que solamente voy a decir esto. De todos los participantes del film que se disculparon con los fans, George Clooney es el único de ellos que se conoce que le devolvió el dinero a personas que vieron la película. Aunque parezca extraño, en 1997, el personaje Still tuvo una adaptación antes que Spider-Man, X-Men, Flash, Los Cuatro Fantásticos y un montón de otros personajes más conocidos. Y como los productores no pudieron encontrar un doble de riesgo que midiera 2 metros 16 centímetros, Shaquille O'Neal tuvo que interpretar todas sus escenas de peligro. De ahí saltamos 7 años antes de la siguiente película de DC, la infame Catwoman. Halle Berry se convirtió en uno de los 6 intérpretes en la historia, que hasta ese momento eran 5, en poseer tanto un Oscar como un Ratsi, o sea el anti-Oscar, después de su victoria por su participación en esta peli. También se convirtió en la primera en aceptar su Ratsi en persona, subiendo al escenario con orgullo mientras sostenía el Oscar y después el Ratsi y fingiendo lágrimas de alegría. En su discurso dijo Me gustaría agradecer a Warner Bros. por hacerme participar de esta película de mierda. En 2005 se estrenó otra peli famosa de la marca, esta vez de Vértigo, no de DC, y protagonizada por Keanu Reeves, sin relación con George. El título original de esta peli, Hellblazer, fue cambiado porque era demasiado parecido a Hellboy, ponele. Las películas estaban programadas para ser estrenadas con poco tiempo de diferencia entre ellas, y se decidió que tener títulos tan parecidos iba a perjudicar la taquilla. Por lo tanto le cambiaron el nombre de Hellblazer a Constantine, que es el nombre del personaje. Hay dos datos divertidos sobre Batman Begins. El primero es que, aunque Christian Bale realizó muchas de sus propias acrobacias, no se le permitió acercarse para nada al Batimóvil. El otro es que su aversión activa para con el traje de Batman, que era bastante incómodo, ayudó mucho a su interpretación del caballero oscuro, ya que el actor estaba perpetuamente de mal humor cada vez que lo tenía que usar. Superman Returns tuvo el honor de ser la segunda película más taquillera de DC hasta ese momento, con casi 400 millones recaudados. Aún así fue una decepción y perdió bastante dinero, considerando su presupuesto de 232 millones de dólares. Para que lo entiendan mejor, vean este video. Hablando de dinero, The Dark Knight fue la primera adaptación de un cómic en recaudar más de mil millones de dólares. Y porque no puede hablar de esta peli sin mencionar al Joker de Ledger, voy a contarles lo que dijo Michael Caine al respecto de él. Jack Nicholson era como una figura de payaso, benigno pero malvado, tal vez un viejo tío asesino, podía ser gracioso y hacerte reír. Heath tomó una dirección completamente diferente a la de Jack. Es como un psicópata realmente aterrador, es un tipo encantador, y su Joker va a ser una gran revelación en esta película. Caine dijo esto en base a una escena en la que Joker visita el penthouse de Bruce Wayne. Todos la conocemos, es la escena de recaudación de fondos para Harvey Dent. El actor de Alfred nunca había conocido a Ledger antes de eso, así que cuando el tipo llegó vestido el Joker, le dio tal susto a Michael Caine que éste olvidó sus líneas. Watchmen es otra película que amerita su propio video. Jackie L. Halle fue el único del elenco que había leído el cómic y activamente buscó el papel de Rorschach. Tanto Matthew Goode como Patrick Wilson tuvieron que llamar a amigos suyos por separado que sí habían leído el cómic para pedirles referencias. Ambos amigos les dijeron que aceptaran el papel sin dudar. La mayor curiosidad de Jonah Hex, la película del 2010, es que existe. Fuera de eso, durante el tiempo de rodaje, Josh Brolin solamente podía afeitarse la mitad de la barba para acomodar la prótesis que tenía que usar de ese lado de la cara. Esto significó que pasó muchos meses caminando de un lado a otro con solamente la mitad de la barba afeitada. En Green Lantern, Ryan Reynolds, que interpreta al protagonista, odió muchísimo esta peli. Admitió tener una mala relación laboral con el director, Martin Campbell, y le gustó ver que la película recibió malas críticas y le fue mal en taquilla porque no quería repetir el papel. Incluso en ambas pelis de Deadpool llega a burlarse de Green Lantern. Sin embargo, en un tweet del 2021, Reynolds contó que volvió a ver la peli y admitió que no le pareció tan mala como pensaba. El escritor, productor y director Christopher Nolan dijo que el tema principal de la historia de The Dark Knight Rises era el dolor, en contraste con el tema de Batman Begins, que es el miedo, y el de The Dark Knight, que es el caos. The Dark Knight. Para El Hombre de Acero, Henry Cavill se negó a tomar esteroides para ganar musculatura para el papel. También rechazó cualquier retoque digital o mejora en su cuerpo en las escenas en las que aparece sin camisa. Dijo que sería deshonesto de su parte usar trucos mientras interpretaba a Superman y que quería llevar su cuerpo al límite para desarrollar una figura que fuera digna del personaje. Lástima que lo hicieron interpretar a la peor versión del personaje lejos. Sí, vengan a odiarme. En Batman vs Superman, el coprotagonista kriptoniano tiene solo 42 líneas de diálogo en toda la película. Sí, la versión del cine por lo menos. Por otro lado, Ben Affleck preguntó si podía quedarse con el traje Batman una vez que hubiera terminado el rodaje. Los productores le dijeron que sí, pero que tendría que pagar 100 mil dólares para quedárselo. Affleck rápidamente cambió de opinión y preguntó si simplemente podía tomarse una foto con el traje puesto. La primera del Escuadrón Suicida es considerada una de las peores adaptaciones de DC. Acepten los fans, no va a haber un corte de David Ayer. Aún así, el elenco se tatuó la palabra Squad escrito con una K y una W en honor a su tiempo en la película. Sin comentarios. En la primera de Wonder Woman, las escenas de Diana en Londres son un homenaje al Superman de 1978, donde Superman también experimenta la vida urbana por primera vez. Ambos protagonistas se disfrazan con un atuendo más formal que incluye lentes. Ambos detienen un robo y utilizan una puerta giratoria, aunque con resultados distintos. Debido a las críticas sobre la duración de las películas anteriores de DC, Warner Bros. exigió que el corte de cines de Justice League durara menos de dos horas sin contar los créditos. Este corte fue de 119 minutos, que es una hora y 59 minutos, pero el de Zack Snyder del 2021 tiene una duración de 242 minutos, que son cuatro horas y dos minutos. Ahora bien, si un guionista no puede contar una buena historia en dos horas, que es el tiempo estándar, algo está fallando en ese guión. En la primera de Aquaman, durante el duelo entre Arthur y Orm, se ve que hay un pulpo tocando la batería. Según el escritor y director James Wan, este pulpo es Toppo, el compañero pulpo del Aquaman de los cómics de 1950 y 1960, que era capaz de tocar instrumentos musicales. Wan no estaba seguro al principio de incluir a Toppo en la peli, pero se inspiró después de ver Mad Max Fury Road, diciendo esto. Si esa película puede tener a un tipo tocando una guitarra en llamas, yo voy a tener un pulpo baterista en la mía. Lástima que el remake live action de La Sirenita no pudo hacer algo similar. Originalmente, la primera de Shazam, o El Capitán Marvel, como lo sigo llamando yo, que es su nombre original, iba a enfrentar al héroe contra su gran enemigo, Black Adam, pero Dwayne Johnson pidió una película específica para su personaje. El enfrentamiento entre el Capitán Marvel y Black Adam no pudo concretarse en tres películas que aparecen entre los dos personajes, porque Johnson prefería pelearse con Superman. La adaptación del Joker del 2019 es la primera película calificada R, o sea, mayores de 18 años, en recaudar más de mil millones de dólares. O sea que Batman fue el primero en recaudar más de mil como adaptación de superhéroes, y el Joker, su antagonista, fue el primero en hacerlo con una película R. Sobre las aves de presa, tengo que decir que odio profundamente esta película, desde el principio hasta el final, todo lo que hacen con los personajes. Y la odio tanto que me niego rotundamente a incluir cualquier dato curioso sobre ella. Pasemos a la siguiente. Para Wonder Woman 1984, a la actriz Gal Gadot le pagaron 10 millones de dólares, tanto como actriz como por su papel de producción, lo que equivale a 33 veces más de lo que ganó por la primera película, que fueron solo 300 mil dólares. James Gunn específicamente llenó The Suicide Squad con villanos oscuros y poco conocidos, porque sintió que eso era más fiel al escuadrón de los cómics. Y dijo, quería mantenerme fiel a la visión original de John Ostrander, con antagonistas en su mayoría de segunda categoría. Hay un elemento trágico, innato en supervillanos que ni siquiera son buenos en ser malos. Para The Batman, Matt Reeves, el director, citó a los cómics Batman Year One y Batman The Long Halloween como sus principales influencias. A Jordan Peele originalmente le ofrecieron la oportunidad de dirigir Black Adam, cuando fue anunciada ya por el 2017. Pero Peele declinó diciendo esto, no soy fanático de las películas de superhéroes y preferiría no quitarle esa oportunidad a un director que sea apasionado por ellas. Parece que el director elegido tampoco es muy fan porque la película es una poronga. Las villanas de Shazam 2, las hijas de Atlas, no aparecen en los cómics, sino que fueron creadas especialmente para la película. Como fan de la primera parte, debo decir que perdieron la oportunidad de utilizar a Mr. Mind y la Monster Society o Feeble. The Flash es la primera película de superhéroes dirigida por un argentino. Sí, tenía que decirlo. Y sobre la peli en sí, fue anunciada por primera vez en 2014 y estrenada en 2023. Durante esta larga producción, se emitieron las nueve temporadas enteras de la serie de CW sobre Flash. Blue Beetle es la primera película de DC en adaptar a un personaje protagonista que debutó en los cómics en el siglo XXI. Jason Momoa es el segundo actor protagonista de una película de DC en recibir créditos de guionista por Aquaman 2 después de que lo hiciera Christopher Reeve en Superman 4. Ahora, si quieren mi opinión completa sobre Aquaman 2, vean este video. Con eso llegamos al final. ¿Cuál es su dato favorito de una peli de DC y que yo no puse en este video? Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco a todos por mirar el video y a los miembros del canal por seguir apoyándonos mes a mes. Lo que siento se resume en una palabra mil gracias. Dos mil gracias. Si vienen a Argentina y quieren ayudarme con un único pago, pueden hacerlo en cafecito. No me voy a hacer rico, pero me ayudan a ir al cine. Dejo que YouTube les recomiende el mejor video de mi canal para ustedes y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!